Que tu vida resuelvas, yo no soy, el hombre que tu quieres, mi problema es de eso, tu quieres, llévate por ti. Que tu vida resuelva, yo no soy, el hombre que tu quieres, llévate por ti, llévate por ti, llévate por ti, llévate por ti. Que tu vida resuelva, yo no soy, el hombre que tu quieres, mi problema es de eso, tu quieres, llévate por ti. Que tu vida resuelva, yo no soy.